Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Para el grupo 4 de la troncal Transmilenio Avenida Ciudad de Cali, se destaca la glorieta elevada que permitirá conexión de los buses de Transmilenio, lo que se conoce como, comillas, conexión operacional, muy similar a lo que ya ocurre en la NQS con calle Sexta. En este video les tengo un vuelo muy reciente, donde empezamos a notar cómo sobresalen las pilas Capitel que soportarán la superestructura del anillo que formará la glorieta elevada. A esto le llamamos más acertadamente intercambiador vial. Continuamos además con nuestra serie Respuesta a petición, con información recibida a finales de octubre del 2023, acompañado de los últimos detalles de la modificación contractual 8. Sobre los consorcios de obra e interventoría. La obra implica una inversión de más de 167 mil millones, a cargo del consorcio MAFER, conformado por Mario Alberto Huertas Cotes con 25%, MHC Ingeniería SAS con 25%, Ferrovial Construcción SA Sucursal Colombia 50%. Este consorcio está representado legalmente por La interventoría Solmer Luis Sención Jiménez. La interventoría tiene un costo de más de 15 mil 300 millones. Está a cargo del consorcio AIRUG 2020, conformado por Consultores de Ingeniería UG21SL, Sucursal Colombia, con 50%. Artificial Intelligence Structures SA Sucursal Colombia, con 50%. Está representado legalmente por Virginia Isabel Bustamantes y Fuentes. Ninguno de los contratos presenta adición al momento de publicación de este video. El Grupo 4. Según este render, para la glorieta se plantean 8 columnas, distribuidas a 32.95 metros. La glorieta con 4 ramales de acceso dobles, también conocidos como vías de conexión. La intersección o glorieta se plantea como una sola estructura, conectando los ramales. La cimentación comprende 72 pilotes pre-excavados, con diámetros entre 0.8 y 1 metro. Serán 9 pilotes por cada pila o columna. La profundidad máxima del pilotaje será de 38 metros. Las pilas están compuestas por una columna y un cabezal de forma hexagonal maciza, en concreto reforzado. Las columnas se apoyan sobre un dado rígido. La altura promedio de las pilas es de 6.5 metros. El gálibo del puente es de 5.2 metros, es decir, la altura del piso al puente. El tablero, o vía, de la superestructura del puente circular, está conformada por losa aligerada de 12.7 metros de ancho, con una altura de 1.2 metros. De acuerdo con este plano, la implantación urbanística planteada resuelve el ajuste geométrico del anillo central de la ciclorruta, eliminando el cruce generado por las nuevas ubicaciones de los apoyos de la glorieta elevada. También ajusta las áreas de espacio público a frentes al nuevo trazado del anillo central de la ciclorruta, garantizando los flujos y las continuidades. Finalmente, soluciona los entrecruzamientos sobre vías pacificadas en los costados nororiental, noroccidental y suroccidental del proyecto, minimizando los conflictos vehículo, peatón y viciusuario. El Grupo 4 inició etapa de construcción en septiembre del 2022. Modificación 8 al contrato, fundamentalmente se centra en el plazo, que cambiará ahora a 119 meses incluyendo 20 para preconstrucción, 39 para construcción, 60 para mantenimiento. Situación predial. De 98 predios requeridos, el Grupo 4 de la Troncal Transmilenio Avenida Ciudad de Cali ha recibido del IDU 65. De los 33 predios pendientes, 5 están en proceso de expropiación. Avance de obra. Con fecha de actualización IDU, febrero 12 de 2024, el Grupo 4 de la Avenida Cali, frente a un programado de 16.35%, ha ejecutado 24.13% para un índice de desempeño de 1.48, un porcentaje adelante del cronograma cercano al 8%. Reportan 252 empleados contratados. Comunicado oficial del IDU. Paso a leer a partes de un boletín de prensa del IDU, con fecha febrero 16 de 2023. La Avenida Ciudad de Cali será una vía con movilidad multimodal, incluyente y sostenible. Con una inversión de más de 700 mil millones de pesos, la Avenida Ciudad de Cali será una de las mega obras más importantes de la ciudad, diseñada con más vías, ciclorrutas, espacio público, zonas verdes y peatonales, para el disfrute de la ciudadanía, con el fin de mejorar la conectividad de Bogotá. Este proyecto inicia en el límite con el municipio de Soacha y termina en la Avenida Manuel Cepeda Vargas o Troncal de las Américas. Tendrá una longitud de 7.4 kilómetros. Contempla el desarrollo de ocho estaciones, seis nuevas y dos ajustadas, una conexión operacional con la Troncal de Américas, una conexión intermodal con la primera línea del Metro de Bogotá, una glorieta elevada y una pasarela peatonal. Nota de cierre, gracias a Esteban y Heiber, seguidores del canal, quienes me compartieron privadamente fotos del lugar cuando notaron cambios en la cimentación desde el 2 de febrero de 2024. Los invito a que vean mi video de septiembre de 2023, para que contrasten los cambios ocurridos desde entonces. Enlace en la descripción. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.